La Mano de Dios es la canción más famosa que le han compuesto a Diego Maradona y es también una de las obras más conocidas de Rodrigo, su intérprete. Por eso hoy vamos a hablar de la estructura musical de esta canción, vamos a hablar de su instrumentación, de su historia y también de el rol que ocupa en su género, que es el cuarteto. ¿Por qué nos pasa lo que nos pasa cuando escuchamos La Mano de Dios? ¿Qué historia nos cuenta su letra, sus acordes y sus arreglos? El tema lo compuso Alejandro Romero y cuenta que lo hizo para Rodrigo y mientras lo estaba escribiendo, cuenta que la melodía se le ocurrió de un tirón y fue la única vez en toda su historia como compositor que una melodía se le ocurrió de manera tan espontánea. Esto tiene bastante sentido si tenemos en cuenta que la melodía es más bien sencilla. Pero esto, lejos de ser una desventaja, es más bien un beneficio porque es la simplicidad lo que hace que esta canción y esta melodía sea tan, tan pegadiza, tan cantabile. Si hablamos de melodías pegadizas, siempre menos es más. La primera parte de la canción, la que podríamos llamar parte A, está compuesta en el modo menor, que es el modo eólico. Uno que tenemos más bien idealizado en nuestro inconsciente colectivo como una sonoridad bastante triste, bastante nostálgica, pero a la vez con una pizca de epicidad. Y en Argentina, el modo menor tiene una mística en particular, porque muchas de las canciones más tristes o más nostálgicas del folclore que tenemos, principalmente de la zona norteña y de la zona del litoral, son justamente compuestas en el modo menor. Llegando al final de la estrofa, nos encontramos con un arreglo que es un poco extraño, que hace así. Pero claro, no es que hace estas tres notas solas, sino que las armoniza, las armoniza con su quinta respectiva, es decir... Se da cuenta que suena como medio raro, ¿no? Como que le falta algo, es medio... ¿No? Y es cierto, le falta algo, porque tenemos la túnica y la quinta, nos estaría faltando la tercera. Que es la que nos dice si el acorde es menor o mayor. Es una cosa que medio que no se sabe exactamente qué es. Por eso llama nuestra atención. Y lo que hace es prepararnos para lo que se viene ahora, que es el momento con más tensión en toda la obra. Porque llegamos al último acorde de la estrofa, que es un acorde de dominante. El cual, como su nombre explica, es un acorde que domina el espectro armónico de todo lo demás. Así que nos genera una tensión que es prácticamente insoportable. Encima, se encarga de repetirlo una y otra vez, porque hace... Hasta que tu cerebro dice, basta, por favor, necesito que esto resuelva ya. Y de acá salta... A la tonalidad mayor. En vez de irnos a la menor, que sería acá... O sea, en vez de hacer... Nos sorprende. La canción toma un giro inesperado, un giro mucho más brillante, luminoso y lindo. Porque hace... Como que nos renueva de energía para seguir. Esta energía, este furor, esta alegría, es porque ahora el estribillo, la parte B de la canción, está en el modo mayor, que es la antítesis del modo menor. Si el modo menor era tristeza, épica y nostalgia, el modo mayor es alegría, es banalidad, es disfrute, y en este caso es baile también. ¿Sabe lo que he bailado con esa canción? Lo que hemos bailado todo, porque es de las más llegadoras a la gente cuando está feliz. Es verdad. Pero ¿cómo encaja la sonoridad de la mano de Dios en el género al que pertenece? Que es, en este caso, el cuarteto característico. O como le decimos ahora, cuarteto. Así, tuqui, a secas. Al igual que muchos de los géneros tradicionales que tenemos en nuestro país, el cuarteto surge a partir de la mezcla de dos músicas que traen inmigrantes. En este caso, la mezcla es, por una parte, de la tarantela italiana. Y por el otro, del paso doble, que viene de España. De la tarantela obtuvo esta característica armónica de la que hablamos anteriormente. Es decir, tener una parte en el modo menor y otra en el modo mayor. Y por su parte, del paso doble, lo que tomó es la estructura rítmica. Es decir, tener un compás binario. Es decir, un compás que se puede dividir en dos partes iguales. Como es binario, se divide... A este taca-taca-taca-taca-taca, los músicos de cuarteto empezaron a llamarle tunga-tunga, siendo el tun la parte más grave y el ga la parte más aguda. Tunga-tunga-tunga-tunga. Y hoy en día le siguen llamando así. Es decir, cuando escuchás a un músico hablar del tunga-tunga, se refiere a esta célula rítmica que podemos escuchar con muchísima claridad en el cuarteto. El nombre del género, obviamente, ya nos da una idea de que en sus orígenes se ejecutaba únicamente con cuatro instrumentos. Y estos son contrabajo, piano, violín y acordeón, que es, sin dudas, el instrumento característico del género. Sin embargo, estas características que eran muy notorias cuando empezó el género, allá por el año 1940 más o menos, con el tiempo se fueron diluyendo y modificando, todas y cada una de ellas. Bueno, todas menos el tunga-tunga y el protagonismo del acordeón. El tiempo se fue acelerando cada vez más, hasta llegar a rondar más o menos los 160 BPM, que es el estándar para el género hoy en día, y también el tempo en el que está justamente la mano de Dios. Uno ya escucha el pulso y ¡Wow! ¡Te dan ganas de bailar! Y se agregó también una banda de instrumentos. Una banda, ¿entienden? Algunos de percusión, como son, por ejemplo, las congas, la batería o el huido. Cuerda, como son la guitarra eléctrica y el bajo eléctrico, que vino a reemplazar el contrabajo, y hasta incluso se incorporaron instrumentos de viento, como son los trombones y las trompetas. En la actualidad, una banda estándar de cuarteto tiene por lo menos 15 músicos. Si bien el contrabajo dejó de usarse en el cuarteto, su primo lejano, el bajo eléctrico que vino para reemplazarlo, continuó su legado, porque seguía siendo utilizado de la misma manera que el contrabajo, marcando el pulso siempre en negras, para reforzar esta idea tan rítmica que tiene el género, justamente porque se concibió para ser bailado. Y también porque si marcamos las negras, lo que estamos haciendo es marcar los TUN TUN de los TUNGA TUNGA, que como habíamos dicho antes, sería la parte más grave de esta célula rítmica. El bajo se va moviendo según las notas del acorde, pero se mantiene casi siempre jugando entre la tónica y la quinta. Al ser un género bailable, el cuarteto tiene tendencia a que en sus letras se hablen de cosas más bien banales, de cosas divertidas o alegres. Sin embargo, en la mano de Dios no es tan así, porque si bien nos cuenta, nos relata en algunas partes de la historia, las alegrías que Diego nos dio a los argentinos jugando a la pelota, también se mete en temas de su vida personal un poco más oscuros, como fue por ejemplo su adicción a la cocaína. El cuarteto forma parte de la tradición y de la cultura popular de nuestro país, como es el fútbol y por ende la vida de Diego Maradona. Quizás estos tres factores son los que se unieron para lograr que esta canción sea un himno popular en nuestro país y sea tan reconocida y bailada por tanta gente. Una obra importantísima en su género que nos deja plasmada en la letra la historia de un legado de una persona inolvidable para el pueblo argentino. Muchas gracias y nos vemos la próxima. Adiós. Adiós.